¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela, me da con introducirlo. Una baja, doble filo. Cuentamos y lo pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición enamorada, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Esa ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena, que novia mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena, que novia mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, con tus tres años. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. Bonita, ay, mujer. Bonita, ay, mujer. Bonita. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita. De Colombia para el mundo, papá. Tú eres una de esas que te rompen la cabeza. Mamá, mamá, sota, mamacita. Lo que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallos. Tomamos guaro y cerveza. Y dale, déjame ver. Cómo lo, cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú. Si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer. Y me hace falta tu cintura, que es toda locura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Será una locura no volverte a ver. Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa. Yo te juramos el eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale esa palabra.